de la calle, la UCA. Ser, muchachos, ¿cómo les fue el fin de semana, Enrique? Mentor, los veo felices y contentitos. Muchas noticias, muchas informaciones que compartir hoy, Enrique, con la gente. Yo descansé un poquito porque el viernes falté, tuve un compromiso. Siguen las fiestas populares, señores. La gente piensa que no. Es hasta febrero. Increíble. Tiene un motivo, me mandaron para Asua. Por allá estuve. Y muy bien, y el sábado me la pasé de lo mejor en Aquizal Español y tranquilos, aquí estamos. Como debe de ser. Activos. Sí, sí, estamos súper felices de estar hablando con la gente. Aplazaron el caso de Tecachi, ¿verdad? Y Wanda, eso es lo único que vamos a tocar de este tema. Ah, yo pensaba que era la única primera dos horas. No, 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 no. Tecachi lo pospusieron el caso, el conocimiento de la medida para esta semana. Vamos a ver qué tal le va a Tecachi 6ix9ine. Pero han salido una serie de situaciones video de la mamá, tu amiga Doña Wanda. Me extrañó que llegó en silla de ruedas y no le puso a la silla, no adaptó a la silla de ruedas una juca. Me decepcionó. Dice, ¿quién es ella? Yo la conozco porque yo sé que la mamá de ella... De Yailin. Por la juca. Yo la identifico con la juca. Sí, es como los peloteros. Hay peloteros que tú no lo conoces sin el uniforme. Exacto. Entonces ella es sin la juca. Entonces yo dije, ¿quién es esa señora que llegó en una silla de ruedas convaleciente? No, es que está recién operada la doña. Ah, con razón. Bueno, seguro tenía un vape. ¿Seguro tenía? Un vape. Y lo tenía guardado. Eh, Dios mío. En lo que dice que eso era humo y humo. Nelfa Núñez, ¿pudiste ver un poquito de eso, de ese sonido? No, no, yo estaba muy ocupada, gracias a Dios. El sábado tenía... Tú bloqueaste a toda esa gente. Sí, sí, sí. Yo no veo toda esa basura. Eso, intoxicarme en mi vida, más de la que honestamente, con toda la situación que está pasando en este país, y para venir a involucrarme con esto mediático que no aporta absolutamente nada, pues yo he decidido, ¿verdad? Cogerlo suave y enfocarme en otras cosas más importantes. Yo me la pasé haciendo mis diligencias correspondientes. Hola. Y ayer estuve por Azoa. Perdón, Nelfa. Eso es un dictó. Estuve por Azoa, sí. Perdóname, perdóname. Una tarima también popular. ¿Cómo te sientes? Todo bien. Ay, Dios mío. Perdona la audiencia. ¿Me puedo sentar? Sí, claro que sí, pero eres bienvenida aquí. Bienvenida. Para los que no saben, que están escuchando, nos acompaña la pasante. Está aquí, pedido un aplauso. Un aplauso, por Dios. Aprendimos todo menos, Nelfa. Pero es la pasante porque pasó sin permiso. ¿Pasó por la puerta o algo así? No, mi amor, soy la pasante porque tengo mucha trayectoria. Oh. Sí, cosa que a ti te ha costado. Entonces, por favor, mantengamos un poquito la decencia, ¿sí? Ah, ok. No, porque la decencia empieza cuando se pide permiso a la hora de entrar. Sí, pero vine a ver el jefe. Sí, ¿cómo estás? Sí. Y Nelfa estaba exponiendo su experiencia el fin de semana. Sí, pero a mí ni a Kerevan les le interesa eso. Vamos a ver. El diablo. ¿Cómo estás? Vamos a organizarnos. Exijo respeto para la invitada, Enrique. Por favor. No, que respeto debe poner ella aquí porque aquí Nelfa estaba explicando algo. Pasó a interrumpir. Oye, vale, cállate ya. Pero un acto. Vale, ya. Pero una cosa. Es su idioma, es su idioma, Abelán. Por favor. Ella vino de invitada porque no la estoy viendo en el guión. No, mi amor, sí viene de invitada, sí. Lo que pasa es que las cosas, cuando hay cambios, no se avisan. Ah, ¿sí? Simplemente se sorprende a la gente. No, la Universidad de la Calle está en constante cambio. Claro. Llegó la vicerectora. Estamos en constante cambio. ¿La vicere qué? ¿Vicerectora? Bueno. Dilo. A mí me cae. Esa fue la cual tú me dijiste por WhatsApp. A mí me mola, a mí me mola. ¿De qué? Mola. ¿Te gusta? Te mola. Me gusta ese idioma. Yo estoy flipando también. ¿Qué es esto? Estamos en la clase de español. Así es, pasante agradecerte que estás con nosotros. Me gustaría... Vengo a darte rating. Así es, para la audiencia. ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando contigo en los últimos tiempos? Contenta, contenta, feliz por este recibimiento ya en esta nueva plataforma que me toca estar ahora a partir de mañana. Bueno, a partir de hoy porque ya estoy ahí, aunque otras crean que soy invitada. Invitada puede ser ella en la próxima semana. Exacto. Si es que quiere venir. No, pero yo necesito vacaciones ya. Yo cumplí el año aquí. Bueno, mi amor, no las pidas porque las que te van a dar son permanentes. Son como el creyón, permanentes. Así que ubícate. Le tiré a mi amiga del alma, la periodista. ¿A quién? ¿A cuál? ¿Tú sabes a quién? ¿Acá? Acá. Le dije acá. Cabe, cabe. Sí, me dijo, no estaré viendo, güey. ¿Cómo te digo? No estaré viendo. O escuchando, será, porque esto no se ve. Es el problema yo en ella. Le gusta arruinar a la gente. Así es. Una cosa, tú sabes que quisiera saber, ¿cómo sientes tú que te vas a llevar con los demás compañeros aquí? ¿Y por qué Lauca? Ah, pero es de verdad, porque... ¿Tiene miedo? No, porque a mí no me notificaron nada y honestamente... No, ni a mí, ¿eh? Pero que está bien. Mira, todo habla para bien. Ahorita del edificio rojo te llaman. No, no, no me interesa, no me interesa, de verdad, pero prefiero quedarte... Ya lo dijo, ¿eh? No, prefiero... Dale dos semanas. Prefiero quedarme... Deja que prefiera, déjalo que prefiera. Prefiero irme para otra emisora. Me gusta el amarillo este. Me gusta el amarillo. Me gusta el naranja también. Lo siento mucho. Tiene que responder como Vitaly. ¿Cómo? ¡Por mi madre! Sí. Y la mamá está loca. Y por cierto, la llamé a la doña. ¿Aquí? Le dije, mamá, ¿todo bien? Esa salud, esa salud. Sí, le dije, todo bien, mamá. Que no salga ella para que no argüece la vida suya de nuevo. Por mi madre no vuelvo. Al otro día. Al otro día la doña. Foto de blanco y negro. ¿No te han llamado del edificio rojo? No, no, no. Porque yo tengo mucha trayectoria ya. O sea, para mí hay que pagarme mucho dinero. Más que Johnny. Así es. No, pero te están pagando mucho dinero a ti aquí. Bueno, me van a pagar. Así es. Porque no he cobrado. Y tenemos mucho... Se puede ser tan mensa. ¿Cómo están? No se puede ser tan mensa. Los colaterales... No, pero yo me cuestiono. O sea, me estoy cuestionando porque... ¿Tú no sabes si me están pagando antes? Bueno, pues yo iba a solicitar un aumento, casualmente. Bueno. Bueno, no te lo ha dado Comedía, te lo va a dar. Pasante. Te tranquilizas, mi amor, que estás exigiendo mucho. Sí, pero no quiero llevar un mensaje de discordia, pasante. Quiero que ustedes se lleven como bien. Bueno, ella va porque invitada. Pero los invitados se tratan bien. Si no se la lleva bien con Isaura, tampoco se la va a llevar con Elfa. No, porque es una Isaurita en potencia. ¡Ah! Parece que cae mal. Un pichón de Isaura. Sí, por eso es que cae mal. Por eso es un... Isaura de mí, Isaura de la mía. Oye, Isaura de su maestro. Y es un gran referente a nivel comunicacional. Oye, la Goku apagando el maestro de Rochi. ¿Y cuál exigencia usted pidió, pasante, para estar aquí? Bueno, agüita termal. Así es. Me encanta la agüita termal. Pero para tomártela. Bueno, mi amor. ¿Te la tomas? No, y se rocía también la piel para ir a la piel. Es agüita. ¿Por qué tengo que tener también garganta termal para beber? Unas cloquetas de esta tecolobara. Porque tú me caes bien. Mola. Te mola. Mola, es que él se llama. Sí, el mentol te mola. ¿Mentol? ¿Por qué te dicen mentol? Porque pico, porque pico. Ay, me gusta eso. Me gusta que pique. Más adelante, pasante. Estamos comunicando. No, no, no. Yo como vicerector estoy conociendo a los docentes. Claro. Ah, verdad. Bueno, sigue conociendo. La chica de limpieza, ¿es necesario que esté aquí? No, no. Mira, tú a mí me respetas. Porque lo primero es que yo estaba aquí primero que tú. Y la única mujer que ha dado resultados hasta este momento en esta plataforma he sido yo. Así que vamos a ver, porque te la tengo difícil, ¿eh? Te la tengo difícil, porque tú tienes que dar los mismos resultados. O no, 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 no. Mira, pasante. Por encima de lo mío. No te preocupes, dale hasta las ocho. A los ocho tienes lo mismo. Pasante, por esta universidad empezó Denise Peña. Y ñau. Pasó Ana Carmen León y ñau. Y ni él fue la que se ha mantenido. Yo soy la reina de aquí. Ya yo soy parte de la... Se ha mantenido porque él tiene miedo, soltato. Me va a crear un escándalo. Yo voy como todo docente, que tú estás esperando jubilación. Esperando jubilate, mi hermano. Con quien yo sé que la pasante se va a llevar bien con José Mato. Me cae bien, pero desde que le bajó perdió la gracia. Ay, no. Sí. La gracia fue la que perdió. También. La gracia. La gracia. Hablando de jubilación, ¿qué te parece el tema de que Jochi está tan divertido? ¿Tiene conjuntivitis? Tiene conjuntivitis. Sí, siempre. Y es contagiosa. En fundita. Pero bien. Jochi. Como la alegría. Bueno, no me han llamado. ¿No te han llamado? ¿Qué no? Me sorprende. Te sorprende. Ya ahí auguro mucho fracaso. O sea, sí. Si no te llaman. Yo era el rating de Jochi. Entonces, sí. A él le cuesta reconocerlo. Entonces, dile a Jochi, por ejemplo, si no te llama, ¿qué pasa con él? Pero le cuesta o que se le olvida. Jochi, no, voy a eso. Jochi, no sé si es por la edad o la memoria. Yo estaba contigo en el 2017. ¿Era yo? ¿Era yo? No, porque ahorita él tiene recuerdo divertido hasta el 2015. Exacto. Porque la edad es así. Yo estuve contigo, ve videos, por favor, yo vuelvo a darte rating, no hay problema. Dilenia no me conoce. Ella no te... No, por eso es. Yo no creo que él haya borrado, porque tú tienes el mismo vestido desde hace... Oh. Oh. Ay, Dios mío. Ay, es molla. Tú tienes el mismo vestido desde el primer día en el que tú saliste. Sí, se ven bien, se ven bien. Es Smash Bros, man. ¿Cómo se dice? Es Smash Bros. Smash Bros. ¿Estás borrado? Así es. Ay, tengo el mismo vestido. No te da vergüenza. Yo con este mismo vestido gusto más que tú. ¡Ah! ¡Ah! Ay, Dios mío. La pasante está aquí en la noche. Nuestra amiga está ahora mismo en el radio. Así es. ¿Quién, quién? Kat. Kabe. A la de Luis Miguel. No te veas. Ella se puso un barrio de cosita. Te di la mano. Esa. Una cosa, pasante. ¿Qué comparativa puedes tener tú de Nelfa entre lo que pasa aquí con ella y otros programas donde ella está? Bueno, mira, yo estuve hablando en un programa sobre ella. Ella cae mal. ¿Por qué cae mal? No, es un pichoncito de Isaura. Ay, sí. Y eso, mira, mira. Hace caras. Y hay que cortarle las alas antes. Sí, se enamora de los micrófonos. Lo que da la fuerza. ¿Qué? Y dice, mamá, pero espérate que ahorita, como los niños. Lo va a poner loca. Sí. ¡Ey! 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 Le estoy diciendo. Es con el farro. Hay veces que le han dicho, mi amor, no es el club de dicha. ¡Ah! Pero ella tiene unas compañeras que hay que trabajarlas. Es una terapia de grupo. Pero ojalá tú te hagas en una plataforma como esa, Telemicro. Y extremo, extremo, entonces. No, mi amor, yo estoy en Tonight por la noche. Yo nunca te he visto a ti en Tonight. Y yo, mira, yo veo a Tonight. Toda la noche veo yo a Tonight. Para que tú veas que yo estoy en nómina y no tengo que ir tanto como tú. Pero por fin. Pero bastante. En las internacionales. Ah, mira, pero dura. ¡Qué dura! ¿Te pusieron en nómina ya? Claro, mi amor. Siempre he estado en nómina. Siempre. ¿Y qué tú piensas de Verónica Batista con la dupla con Nilfa, Gabi y también con Jenny Blanco y... ¿La tercera? María Luisa. María Luisa. La tercera guerra mundial no se ha armado porque ellas no han decidido iniciar. Eso está ahí. No, pues esto... Imagínate, República Dominicana, el epicentro de la tercera guerra mundial. Sí, sí. Hay un quiquiñe. O sea, ¿cuál tú crees que se llevan peor de todas ellas? ¿Cuál se llevan más? Sí. Malas, sí. Sí. Yo siento que el punto de quiebre es ella. Nilfa es el desbalance. Sí. Porque, por ejemplo, todas la odian. Todas la odian. Ella hace sus foticos y las sube a las redes. ¿Y tú nunca ves a Nilfa en la foto con él? Sola. ¿No etiqueta a nadie? No, no etiqueta a nadie. Y las amigas le comentan a Bella y ella lo borra. Dice, ay, mora, estos mensajes no me llegan. Sí, dije, pero en serio. Mi guau. En lo que ella está buscando, él borrándolo así. Entonces yo entiendo que tienes que cambiar la actitud, mi amor, para que te quieran. Así yo inicié. Yo soy un ser de paz. ¿Pero de qué paz? Yo soy un ser de paz. Hoy es el día inverso. Para que lo sepas. A mí nada me turba, a mí nada me molesta. Yo simplemente vuelvo a lo capaz de trabajar. ¿En la qué? En la vega. Paz es que, regalo. Paz es que. Es un ser de paz. Yo voy a hacer mi trabajo y a más nada. Pazante, yo quiero... Yo no soy con plinchera tampoco. No quiero perder... ¿Cuándo te ha hecho llorar el jefe así? Nunca. No se llama rato. Permanencia ya. Mira a Goris que está ahí. Pazante, yo quiero aprovechar, no quiero desaprovechar esta oportunidad de tener aquí tanta experiencia, tanta capacidad, para que aconsejes a Nelfa en las cosas que ella debe de hacer para lograr estar a tus niveles. Pero qué, o sea... Primera cosa que tienes... Silencio. Pero yo no estoy pidiendo consejos para que me entiendan. No, pero te lo vamos a dar como buenos compañeros que somos. Muchas gracias. Primera cosa. Sí. Decir la verdad en público. Por ejemplo. Pídele un espacio a Argené. Sí. De una a dos. ¿De la tarde? Sí. ¿Ella sola? Ella sola. Hacen unos segmentos que se sientan solo en una silla. Ajá, ajá. Duro tan eso. Entonces ella tiene... Tengo que decir que es tan duro, pero yo trabajo. Tú trabajas que es tan duro. El mismo productor. El cuerpo del productor me jala. Exacto, exactamente. Es el mismo. Estuve viendo. Exacto, tú decir... Pero ¿y por qué tú no se lo sugieres tú directamente? Voy a hablar con él esta noche. Voy a decir, sienta a Nelfa sola, de una a dos. Exacto. Para que se desahogue con todas. Ok. Tú me caes mal por esto. El desahogo de Nelfa. Pero ¿y quién es que te escucha? Soy un ser de luz. ¿Cómo que te diga así? Soy un ser de luz. Un ser de luz, un ser de paz. Soy un atejón después. Exacto. Después del pachá, todo eso. Haz lo que tengas que hacer. Dile, me caes mal, fulanita, pero soy un ser de paz. Verdades con Nelfa, se llama Nelfa. Me gusta. Wow, me mola. ¿Verdades con...? Me mola. Verdades con Nelfa. Es el segmento que de una a dos va a tener rating porque una hora tú sola. Una hora yo sola, sí. Las chicas se pueden ir a la unión. Al estilo Johnny Vázquez. Como el garrote. Exacto. Porque dicen que yo no me callo. La vegana, debería más. La vegana. En los próximos días... ¿Qué es lo que dicen ellos? Que yo no me callo. Oye. ¿Y eso le duele a ellas? ¿Eh? ¿Dicen a ellas? Sí, que yo hablo mucho. Oye, y eso la tiene. Es calumniador. Oye, pero tú tienes hasta poderes. Si naciera un tercer cero, le sale ahí a ella. ¿Y por qué ahí? Del dolor que tiene. Del dolor, del dolor. ¿Y qué pasó? No había poloche y esa toalla. ¿Y así es que tú me entras? Eso es poloche. No, pero ella filmó un acápice de libertad. ¿Valen los insultos? Libertad. Claro. En las próximas horas se va a celebrar... Perdón, parece una toalla, sí. Muchas gracias. Lo había percatado. Sí, pero no se corra. Mira, en las próximas horas se van a desarrollar los soberanos. Sí. ¿Entiendes? Primero, si te sientes en capacidad de presentarlos. ¿En las horas? Sí, mi amor. O sea, de aquí a marzo no hay horas. Ah, ok. No, pues quiero yo saber. Hay día, hay mes. Hay un mes. Pero no hay horas. Pero hay un mes y días. Hay horas. Dios mío. Ahí en el marcador deben de poner el pasante 30. ¿Y Nelfa? Cero. Bueno, pero es 30. Increíble. Sígueme diciendo, pasante. Vienen los soberanos. Entiendo que yo tengo que estar, aunque sea presentando 6 o 32 renglones. Todos. Son 35. Ah, perfecto. Dejo 3 para las compañeras. Así es. Uno a Zoila, por trayectoria y todo eso. La alfombra. Sí. Deben haber personas importantes que han influido en la reunión. ¿Cómo quieres? Me gusta eso, me gusta eso. Según tu óptica, ¿quiénes deberían de estar en la alfombra? Mami King. Mami King. Sí. Muy buen. Es buena. Me parece bien. Tiene talento. Puede armar una pelea. Que eso sube el rating ahí mismo. Se puede ir viral. Porque la gente ve la pelea y dice, yo me voy a quedar a verlo entero. Porque ya puede ser que se faje de nuevo. Puede hacer lo que hizo Willemí allá. Exacto. Una galleta. Vamos a abrir las líneas por si la gente va a votar si está de acuerdo con la pasante. Y este pronóstico del FAQ, ¿qué te parece? Pero eso sería una vergüenza para los premios. Ya empezamos. Claro, mi amor. Es que no. Es que eso es una falta también de respeto a la trayectoria de la gente. Pero ¿en qué pega una joven? Mami King tiene la trayectoria. También. Van a seguir con lo mismo del asunto de la trayectoria. Vamos a buscar la definición, por favor, de qué es. Vamos a desglosar trayectoria. Si no eres tú, no es nadie. No, no, no. Vamos a respetar la trayectoria de las demás personas que vienen haciendo su fila. Saquemosla. Que vienen haciendo su fila para de alguna manera tener la oportunidad de estar en uno de los escenarios más importantes. Mami King con gilet. ¿Quién más? Mami King con gilet. O sea, con la gilet no puede faltar. Sí, se va a llamar ese segmento. ¿Cómo se va a llamar? Cortándola. Sí, eso es para que vaya viendo los que van bien vestidos. Exacto. Ah, me encanta eso. Y el que no le gusta, que le dé una tabana. Y tú verás cómo esos gating suben. En la alfombra, me va a marcar a 10. O sea, tú lo que vas a proyectar en una alfombra de un premio tan importante es la violencia. Mi amor, eso es lo que se ve en las redes sociales. Gracias, seguimos. Pero Nelfa está como molesta, Nelfa. No, yo no te molesta. Podemos suspender el segmento. Ah, esa es tu bella cara siempre. Esa es mi bella cara siempre. Ya entendemos la sección. Esa es mi bella cara siempre. ¿Quién es esa? Gómez. Ah, ok, perdón. Un momento. ¿Aló, Gómez? Sí, estoy con ella. Oh. Sí, ahorita subo la sexta y te cuento cómo fue todo. Ay, Nelfa. De reggaucer está, como siempre. Como siempre. Bye, señor Gómez. Te quiero. Oh. Ay, Dios mío. Te estoy pasando un balance. ¿Qué tal, Nelfa? Segunda personalidad. Segunda personalidad. ¿Qué acompañaríamos a mi quién en la alfombra? En la alfombra. La musiquita. Ahí está. Musiquita, por favor. No es por gusto, para que ya no abran. Ok. Mami Jordan. Señores, Mami Jordan. ¿Por qué Mami Jordan? Espérate. Mami King, Mami Jordan. Las mami a mami. Las mamis. Exacto. Imagínate esa vaina. Las mami de la alfombra. Sí. Más soberano. Mami. Le dan una... O sea, madre soberana. Puede ser, sí, para evitar censura. Exacto. Porque si es de mamá, también podemos meter a Chedi. Claro. No, no, Chedi ha caído. Ay, Dios mío, no. Ha bajado mucho. Ay, no lo haga. Sí, sí, tengo que hacer. No, pero tú tienes que respetar a Chedi también, porque también ese es el problema de aquí. Que ustedes me hablan de trayectoria de gente que no tiene respeto. La suerte es que fuera del personaje ya no sabe quién soy. Ella no me... Exacto. Todo va bien. Todo no importa. No va a impartar nada. ¿Por qué mami Jordan? ¿Por qué mami Jordan? Porque va a haber una transmisión directamente a la cárcel. O sea, vamos a transmitir desde Najayo. Desde Najayo. Uno ni da motivos. Najayo soberano. Najayo. Victoria. Es que Najayo soberano. Victoria soberana. Victoria soberana. Me encanta. Rafé y soberano. Rafé. Todos los presos van a estar viendo eso porque los presos no ven los soberanos. O sea, es para motivar a que lo vean. No, y entonces en vez de decir los nominados son... Los internos son los presos. Es bálvaro. Señora. No bulto. Me gusta lo que dice Conjuntiviti. ¿Cómo es lo que dice quién? Conjuntiviti. No, Enrique. Enrique. Ah, pues se queda la peñera. Tiene el lente esa. Entonces eso va a crear una conexión y se le va a dar más validez a los presos porque los tratan de forma inhumana. Exacto. Y ahí van a poder criticar y todo eso. Enrique, ¿qué te parece esta propuesta de la pasante? Me encanta porque uno de los internos también podría ser el doctorcito. Podría transmitir allá. No quiero hablar sobre eso. Si no podemos pasar un cable para allá. Puede ser, dependiendo el largo. Es cierto. Es cierto, sí. ¿Qué te parece, Mentol, esta propuesta? A mí me parece bien. La pasante cae como vicerrectora, cae perfecta. Qué te lejos. Y la idea de la alfombra... De Manny Jordan, excelente. No, excelente. Preguntemos ahora a la opinión que no vale. Cuéntanos. ¿Tercera persona? Ah, perdón. Ah, todavía. Ella no ha opinado. Pensé que el silencio era su opinión. Empezamos Mami King, ahora Mami Jordan. Nelfa, ¿qué te parece? No, está terrible. ¿Por qué? Es que eso no representa un premio de la magnitud de los soberanos. ¿Qué es lo que tú quieres, mi amor? No, gente de peso. Pero que tiene que compararse con un premio internacional como el caso de los Oscars. Entonces, ¿no vas a poner a dos jóvenes o a tres jóvenes? ¿Yo lo puedo hacer? Silencio, escuchemos a Cloarte, cuéntanos. Yo lo puedo hacer. ¿Tú? Claro que lo puedo hacer en cualquier momento. Entonces, ¿cómo es que tú, teniendo tanta gente con preparación, que maneja todos los temas, que maneja todo el mundo... ¿Quién sería tu alfombra soberana? Sí, cállate y di. ¿Quién sería tu alfombra soberana? Sí, ¿quién estaría? ¿A qué se incluye? Porque ella no lo va a dejar de decir. Bueno, ¿a quién sería mi alfombra soberana? ¿Estaría Gaby muy buena? Sí, Gaby muy buena. Y es mi compañera también. Claro que sí. Claro que sí. Es muy buena, es muy buena. ¿Verías ese segmento? ¿Lo verías? Aunque ella esté ahí. ¿Cuál segmento? O sea, en la alfombra. O tú quitas eso. Pero no, yo lo vería. Yo no, porque yo voy hasta ahí en la alfombra. Ah, tú vas a presentar también. Claro, yo voy a presentar también. No voy a... ¡Sorpresa! Claro, yo presento también. Y desde el público, Kenny Valdés. Esa me gusta. No hay problema con eso. Es que Kenny no es figurado. Lo de Kenny... Mañana en Papá Radio. Lo que pasa es, señores... Este volver... No se los pierden. A ver, pero no me van a dejar hablar, de verdad. No, no, abre, abre. Ok, lo que pasa es que lo de... Bueno. Lo discutimos aquí hace un tiempo. Sigue dañando. Estas personas que hacen farándula son obviamente periodistas que hacen espectáculo. Ah, bueno. Es farándulero. Si hace farándula, es farándulero. Entonces, no es lo mismo tú ser figura que tú ser un periodista de espectáculo. O sea, ella lo que es es periodista de espectáculo. O sea, tú eres figura y ella es periodista de espectáculo. No, yo no estoy menospreciando su trabajo. A mí lo que me duele es que le acabamos... Porque los periodistas de espectáculo hacen un muy buen trabajo. Pero yo pregunto. De los pocos que quedan que hacen un muy buen trabajo está ella. Ah, ¿quién es ella? La persona que... La persona que ustedes... No, 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 pero no. ¡Oye, Kenny Valdés! Pero esa mujer es una eminencia del espectáculo. Y se salvó. Y a su barco le llamó... No, porque yo sé... ¡Kenny Valdés! Mira, yo se la he dado siempre. Ella no te la da aquí. Que ella te saqué... Bueno, en estos días vi que hizo un comentario, pero no... Tengo una adivinanza, por cierto. Adelante de la adivinanza. Si no es negro, ni blanco, ¿qué es? Gris. Nero. Se la pidió el productor. ¡Ah! El productor. Ah, pero... O sea, aquí vamos a involucrarnos todos. Se la mandaron por WhatsApp o yo vi. Sí, sí, la vamos a sacar de todos. Mira, pero me gusta esa. Ponla ahí en un deslí... Una cosa de... ¿No es negro? ¿O no es blanco? Es Nelva. Es Nelva. Wow, excelente. ¿Quién más te gustaría para la alfombra? Javish. ¿Eh? El de... ¡Uy! Ah, no, no, no. No es que a la Javish. ¿Por qué Javish? Él va a estar en la alfombra entrevistando a todos. Excelente. Y el mundo alcohíri. Y eso siempre funciona. Porque hay una comunidad que no ve los premios. Es verdad eso. O sea, tú estás siendo inclusiva, pasante, con esta... Claro. Con esto, ¿verdad? Que viva todo. Que viva todo. Tú sabes, aquí... Yo sé. Hay que darle vida a todo. Sí. A las presas, a las que se fajan con gilé, a todo. O sea, el mundo... Y el opening del Soberano tiene que ser todo el mundo bailando así. El tema que la choque, que la choque, que la choque. Que la choque. Pero si Wanda estuviera escuchando este programa, estuviera revolcando... No, Wanda debería estar diciendo cómo no se me ocurrió. Pero el musical para el cierre también puede ser Carobrito, Sandra y Crazy con... El galleteo se va a llamar. Toma. Enchoquiteo, tiquiteo. El galleteo. El galleteo, excelente. Estoy diciendo que yo tengo ideas creativas que me molestan no estar dentro de la dirección del Soberano. ¿Y el gran soberano a quién se lo darías? Yo. Tú, el gran soberano. No, no, no. Ah, ok. Para que el mundo se caiga. O sea, ¿para qué? A Santiago Matías. Para que esto... A él se lo doy. ¿Por qué al señor Santiago Matías? Porque eso va a desencadenar que a las 12 de la noche hayan programas especiales. Sí, todo el mundo va a transmitir. ¿Tú vas a venir para acá? No, de una vez. ¿Por qué a él? Sí, exacto. Esa es la portada. Sí. Enrique Crepo diciendo que él tiene fuente que... Sí, tiene fuente porque él siempre tiene fuente. No, porque también porque... ¿Cómo hay que decir que él? Porque el teatro... Él siempre tiene fuente. Sí, exacto. O trabaja en arquitectura o trabaja con computadora. No se sabe cuál fuente que tiene. No se sabe si son eléctricas o acuáticas. Pero él tiene fuente. No, él es el que más fuente tiene. Además que sería fantástico porque así se arrabalizaría el teatro. ¿Tú sabes que él hizo una obra de teatro? ¿Cómo se llama? Fuente Ovejuna. Eso es de él. Eso es de él. La fuente no tiene quien le escribe de Enrique también. Sí, exacto. Sí, sí, eso es un libro de... Bueno, yo creo que no sé qué piensan de la ecuación. A mí me luce muy bien. Date cuenta de algo. ¿Qué? Se ha estado quieta. Ah, eso sí. Eso sí. ¿Tú sabes dónde de una cosa? Observando a su maestra. Oigan. Mi único maestro, parte de ellos, cumpleaños hoy. ¿Quién? El Pachá. Ah, muchas felicidades para Freddy Martínez. El pasado se puede mirar. Bendiciones para Freddy. ¿El Pachá no le daría participación? No, no. ¿Por qué no? Yo haría un segmento, sí, con él. Desde el manicomio. Ay, no. Ay, él no es loco, nada. ¿No? No, no, no. Es un personaje. Ah, pero él lo hace muy bien. Fíjate muy bien, fíjate muy bien. Fíjate a la política y haga películas huyendo con él. Con él, con él. 28. Mira, se ha estado hablando... ¿Cómo se ha llamado la película? 28. La película. Se ha estado hablando mucho de premiar a Hochi, premiar a Michael, premiar a Jack Natavares. ¿Qué piensas de esta gente? Bueno, si es por la edad, deben de dárselo a Hochi y el Gap. Sí. De calle. De calle. Y no con Daphne. Hoy, dáselo hoy, antes de... ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí, es que me conmoví. Ay, ay, qué lindo. Es que tú le debes tu carrera a Hochi. Bueno, no tanto. Para que tú veas, tenemos algo en común. No tanto, no, no. Sí, no, no, yo no se la debo a Hochi, pero se lo debemos a dos grandes de la comunicación. ¿En el caso tuyo? En el apachada. Bueno, en el caso mío, el mío al menos está sano, tú ves. Ay, Dios mío. ¿Y el otro? Pues, entretiene. Entretiene. Entonces, yo creo que a Hochi quedárselo pronto. Sí. Porque ya lo de Hochi es de terapia intensiva. Sí, ya, ya. Cución de tiempo. Ay, se puede que me sea. Pero no, pero no, yo necesito una servilleta. Eché un poquito de gota, pero no tan funciona. No tan funciona. Ay, sí oí yo. Sí, sí oí yo. Disculpe, mi cabrón. Tienes que quitarte el micrófono de la boca o decirle al señor de aquí para que nos escuche. La autor Guibera está desperdiciando un talento para dar caso de micrófono. Pues no, porque tú estás preguntando si se escuchó. Claro que se va a escuchar. Tiene el micrófono abierto. Es porque potentica ella. Yo he sentido que algunas presentadoras te tienen como envidia. Una ligera tema. Como envidia. A mí lo que me da es que... Porque soy honesta. Verá que sí. Y la honestidad pica aquí en el país. Eso es verdad. Eso es verdad. Pica. Miren ese programa. Yo sé lo que tú estás pasando. No, mira ese programa en que ella está. Las fotos juntas. Sí. Abrazos. Y después quítate mi de ahí. Así es. Esa es la realidad. Es una mentira lo de las fotos. ¿Por qué tú no aceptaste estar en Extremo? Porque a mí me gusta la honestidad. Pero él nunca fue al casting. No, pero a mí me llamó el señor Gómez. Directo. Tú dijiste que no. Con esa mujer yo no. Yo le dije a René, ponme en tu night. Y yo voy un día de vez en cuando. Pero tú no a Extremo nunca trabajarías. No. Tú no participaste, nena. Tu renglón estaba, era... No, yo creo que a ella la llamaron por mí. O sea, cuando tú rechazaste, ella me llamaron por mí. O sea, ella rechazó. Un buen dato. Sí, un datazo eso. Sí. A ella la llamaron por mí. Cuando tú dijiste que no. Sí, porque entonces René me llamó. Oye, ¿cómo fue? René dijo, necesitamos a alguien con talento, fortaleza y view. Y view. Y trayectoria. Me senté con el señor Gómez, con él. Le dije, no, ¿por qué esto y esto y eso? Yo soy muy honesta, no vamos a caer mal y eso. Entonces ahí él dijo, recomiéndame un novato. Rookie del año. A alguien que no sea como tú, pero que quizá pueda pegarla. Y yo le dije, mira, la que está con Pachá. A Nelfa. Yo no estaba con Pachá en ese momento. Una pregunta. Bueno, para que tú veas, sin tal... Pero esa es la referencia que... Claro. Una pregunta. Ahí estaba... Este que sabe de eso. Ahí estaba el hijo del señor Gómez, que dio la jipeta en estos días, que dio el carro. No, no, él no. Él no estaba. No puedo estar relajando con él. No. Eso chiste así. Sí, no, no. Eso chiste no... Perdóname. Tengo que pagar la jipeta a mí. Eso chiste no da risa, ¿verdad? No, no, no. Vamos a despedir a la pasante, pero vamos a coger un par de llamadas, ¿verdad? Claro. Para que vean cómo el público me quiere. 8-0-9-5. La encuesta debería ser Nelfa o Pasada. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Mento, dale con la encuesta. Yo no tengo tema. ¿Cómo es la encuesta? La encuesta es... Se queda la pasante. ¡Sí o no! O se va, no. Bueno, yo no sé. Porque yo quiero vacaciones. Porque yo no voy a estar con ella ahí. Nelfa o la pasante. ¿Sí o no? Ya. ¿Qué es lo que va a subir, mami Kinsey? Le doy una galleta. ¿Qué es lo que va a subir? Lo que, lo que. Lo rey. Lo rey. ¿Lo rey? Lo rey. Lo rey. ¿Se puede decir mala palabra? No, no, no. No, no, no. No lo di. Es Saúl y yo soy media lengua. Te quiso hacer... ¿Cómo es? Le quisieron hacer el mismo daño que me hicieron al capitán de los azules. Déjame por DM para demostrarte cómo está la lengua. Otra. Hello, Buenes. Saluda a Ana López, que es fanática tuya. Ana López, dice que le encanta la pasante. Ana López, gracias por el cariño y el aprecio. Juntas podemos sacar a Isaúl y a Nelfa. Así es. Ella dice que comercialmente, porque es la que... Maneja todo lo que tiene que ver con la UCA y Caribe. Entonces me dice que comercialmente eres un crack. Ah, pues ahí está. Ahí está. ¿Qué? Hagamos craqueo. Hagamos craqueo. Un crack que se crie, que se quiebre ella misma. Hello, Buenes. Buenas. Aquí está. Junto para la pasante. Gracias, mi amor. Te gustaría que yo esté aquí, ¿verdad? Claro que sí, mi amor. Donde sea que te pongan tú, te tiran y caes parada. Es mejor el azul que el gris. Gracias. Claro que sí. Tiene que cambiar los monos y vestiditos ya, porque tiene como 10 años con eso. No, mi amor, jamás. No tiene grado, ¿no? Señor, Dios mío. Tuve... Wow. Esta comunicación pasante, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando? 809-562-2732. Se queda la pasante, se va la otra chica. ¿Cómo yo me llamo? Perdón. Nelfus, ¿cómo es? Nelfa, fa. 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 Nelfa. Hola, chica. Ahorita me equivoqué. Se va nuestra compañera Nelfa. Enrique, ¿qué te parece a ti? No, yo estoy... Él entiende que nadie puede ser. Yo comparto con todos sin ningún tipo de problema. Me gusta. José, estuviera aquí y me estuviera defendiendo. Está bien. José, lo que te... Hello, Buenes. Hello. Sí, ¿qué hacemos con la pasante? Déjela ahí, pero no me lleven a Nelfa. Nelfa. Bastante. Y Mami King no puede ser de los soberanos. ¿Por qué no, mi amor? Pero tú sabes, cuando viene a ese abajo entre juntos. Sí. Bueno, eso sube el rating. Todo por el rating. Porque Soberano es rating. Lo vio esto. Es lo primero que dicen cuando termina el Soberano. No marcó. Es verdad. Es rating. Eso es rating. Y en vez de ser rumbo al Soberano, será todo por el rating. Exacto. Guau, este tipo es genial. ¿Por qué fue que Dalí David lo sacó? ¿Qué pasa? Antes tenemos que irnos. Por favor. Pero ahí la encuesta. Ah, pero acá, pero que gané yo. Gané yo, gané yo. No, mi amor. No, tú dos a una. Ahora, viéndonos bien, mira. Licei y Estrella. Ah, sí. Ah, está bueno eso. Ponla ahí en doble. Para que pregunte quién gana esta noche. Licei, mañana. Licei o Estrella. Licei o Estrella. Mi amor, hoy gana el Licei. Ahora, si gana el Licei, tiene que durar una semana sin venir. Ay, gracias. Disfrute el sueldo. Sí, disfrute. Ay, gracias. Sí, 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 ahora. Yo la necesito de la vacación, pero con mi día pago, por favor. En el fondo, en el fondo, en el fondo. Tú nunca me caíste mal. Ay, miren, en el fondo, en el fondo, tú me caíste mal. Tú a mí sí. Lo que pasa es que despide el segmento por todo lo alto y lo volvemos en breve. A la verdad que uno trata de sobrellevar la cosa y a estas mujeres de tu medio es imposible, mano. Tu nombre entonces es para... Mentol, mentol. Mira, mi loro. Entonces sí. Oye, ella dice que las mujeres de los medios le tiran. Que las mujeres de los medios le tiran. No, no, yo trato de sobrellevar las cosas en paz y en tranquilidad. La palabra le dice, sale estúpida, cosas así le dicen. Dios mío. Adelante, pasante. Gracias por estar aquí sintonizando la UCA, la Universidad de la Calle. Le habla su vicerectora y después de la pausa vamos a continuar con la UCA. Aquí con nuestro querido mentol, Enrique. ¿Y así es que tú lo vas a contratar? Brea y una persona que está haciendo como sombra aquí. Pero vamos a chequear las cámaras a ver si no es un fantasma. ¿Y así es que tú lo vas a contratar? Saluda a tus amigas, a tus amigas periodistas, gente que te den medio. Mis amigas periodistas del medio. Kenny, te amo. Gracias por todo. Fue Kenny que te trajo aquí, ¿verdad? Entonces con ese tono es que tú le vas a contratar. Me la amo, está mal. Me respetan. El show que los tiene haciendo show en las redes. La Universidad de la Calle.